¿Qué tal amigos de Síntesis Televisión? Mi nombre es Mariana Salinas y esta es la información más importante generada hasta el momento. Buscan contrarrestar la explotación sexual comercial a menores. Se llevó a cabo la firma de convenio de conducta nacional para la protección de niñas, niños y adolescentes en el sector de viajes y turismo. Estos son los detalles. Con la firme intención de erradicar la trata de personas en el país, se llevó a cabo la firma de convenio en Chiapas sobre la implementación del Código de Conducta Nacional para la protección de las niñas, niños y adolescentes en el sector de los viajes y el turismo. La Fundación Infantia, en conjunto con la Secretaría de Turismo Nacional y Estatal, así como la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos de Chiapas y Empresarios, Hoteleros y Restauranteros, se sumaron a la intención de proteger a los menores de edad en contra de la explotación sexual comercial. Se trata de la firma de un código de conducta para la defensa de los menores, niñas, niños y adolescentes que muchas veces son explotados o que son inducidos a la prostitución infantil y a tipo de conductas inaceptables por la sociedad. El turismo es muy importante que esté atento y por eso es que en esta reunión estamos participando los miembros del sector turístico y las autoridades precisamente para estar alertas, para tener protocolos específicos que permitan la denuncia sustentada y la salvaguarda de los intereses de las y los menores. La unión y recaudación de firmas de empresas chiapanecas favorecerá la detección de esta práctica ilegal de la utilización de niños y adolescentes para la prostitución y pornografía, comprometiéndose a tomar las medidas apropiadas para que se lleve a cabo además de la gestión y promoción de dicha suscripción al código de conducta. Los objetivos que nos reúnen el día de hoy son principalmente el informarles qué es la explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes en el ámbito de los viajes y turismo. Conocer el código de conducta nacional que es una iniciativa de la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República en favor de los derechos de nuestros niñas, niños y adolescentes, nuestro más preciado tesoro en este país. Y por supuesto, lo más importante, el día de hoy encabezados por la señora Velasco vamos a pedir la oportunidad de firma y después de esta firma estamos seguros que todos ustedes lo harán implementar el código de conducta nacional para la protección de los niños, niñas y adolescentes en el sector de los viajes y turismo. Por su parte, el Sistema para el Desarrollo Integral de las Familias de Chiapas se unió a la causa de contrarrestar la trata de niños en el Estado, asegurando que los menores de edad son un tema prioritario para Chiapas y se encuentran en trabajo constante para dar respuesta a las diferentes problemáticas que afectan a la infancia, articulando estrategias y coordinando acciones para garantizar los derechos humanos de los menores. Esperamos que todas estas acciones converjan finalmente en la homologación de políticas públicas a fin de trabajar en conjunto y de manera coordinada con el objeto de contar con una legislación integral para la protección, promoción y garantía de los derechos de las niñas, niños y adolescentes acorde con nuestro marco constitucional y demás instrumentos internacionales suscritos por el Estado mexicano para coadyuvar en la promoción de la transversalidad legislativa en materia de la trata de personas, en específico lo referente a niñas, niños y adolescentes, observando el protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la venta de niños, prostitución infantil y utilización de niños en la pornografía. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas. Esta fue la información más importante generada hasta el momento. Los invitamos a que visiten nuestro sitio web y a que adquieran el semanario en cualquier punto de venta de la entidad. Con imágenes de Ulises Sobrino para Síntesis Televisión, Mariana Salinas.